Los llevaremos a su primer día de clases. No te puedes ir sin medias. Yo me voy así. No, ¿cómo que así? Y el pants lo trae de brincacharcos. Ayúdale. No te muevas. ¿Cómo crees que va a ir con un bravo? Hola, chiquillos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karla Bustillos. Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal. Chiquillos, ustedes han pedido tanto este video, tanto este momento. Así que hoy me decidí en hacerlo. Voy a ir por Danielita y Spike, que ahorita sus papás y me los trajeron a mi casa. Y les voy a dar la sorpresa de que el día de mañana los llevaremos a su primer día de clases después del enorme puente que tuvieron de vacaciones. Vamos a ir a dejarlos oficialmente hasta su salón de clases con todos sus compañeritos, con sus maestros y a ver qué es lo que hacen. Así que pues vamos juntos a darles la sorpresa para ver qué opinan ellos de que nosotros los llevemos. Ay, me siento muy mamá, lo saben. Ellos no tienen ni la menor idea porque normalmente pues a esta hora siempre estamos aquí en la casa. Pero saber que me voy a tener que levantar desde las 6 de la mañana para poder alistarlos, prepararles el desayuno, vestirlos, peinarlos, ir corriendo a llegar al colegio. Les juro que no va a ser nada fácil para mí porque ustedes saben que yo no me levanto a esas horas. Pero lo habían pedido tanto, así que yo se los voy a cumplir. Niños, niños, ¿qué andaban haciendo? ¿Vas a jugar un juego que tienes que poner así tu mano? Ya se lo pones y tienes que hacerle así rápido. ¿Qué? Oigan, se van a clases y hacéis con esta sorpresa, pero hoy hablé con los papás de ambos y me dieron permiso de que se quedaran hoy a dormir aquí. Pijamada por primera vez en mi casa y de cámara con nosotros para que mañana Mau y yo los llevemos a su primer día de clases, hasta su salón. ¿En serio? Sí, pues sí, por eso los dos se van a quedar hoy a dormir aquí. Vamos a hacer pijamada, o sea, película, les voy a preparar a cenar, los tengo que preparar, bañar y todo para que mañana se vayan a la escuela. No, Carla, ¿cuántos likes tienen que tener este video para que ustedes tomen toda la clase completa en nuestros salones de clases? ¿Qué? ¿Con sus compañeros y sus maestros estando ahí? No. ¿Qué van a decir los niños? Tenemos que llevarnos mochila, cuadernos, tomar las clases. Si este video llega a 250,000 likes, Mau y yo entraremos todo un día completo a clases con ustedes y vamos a estar en el receso, jugar fútbol, todo lo que hacen ustedes lo vamos a tener. Estaría muy divertido, a ver si llegamos a los likes. Niños, ya que el día de hoy ustedes están a nuestro cargo, lo primero que van a tener que hacer porque ya es noche es ir a ponerse sus pijamas para alistarnos. Pijamas los dos, por favor, y voy a perseguirlos para que se vayan a poner las pijamas. ¡Ay, ven acá! Danielita, tú sí eres bien portada. ¡Ve a ponerte las pijamas! Creo que fue muy mala idea este video. Tengo que estar correteándolos. Yo no sé cómo pueden sus papás con estos dos traviesos. ¿Dónde se metieron? ¡Daniela, espada! ¡Aquí está! ¡Daniela! Dani, tu mamá me dejó tu pijama. Ven, es esta. Así que tienes que ponerte tu pijama. Puedes pasar al baño. ¡Spy! Tus papás me dejaron tu pijama de M&M's en la recámara de allá. Ponte ya tu pijama de M&M's. Ya me puse la pijama. Y voy a mandar los saluditos a las personitas que ya hacen la dinámica de mi canal. Que ya están suscritos con la campana de notificaciones activa. Tomaron una captura de pantalla de que ya hacen esos sencillos pasos. Y me la fueron a dejar por mensaje a mi Instagram. Tienen que seguirme por allá, chiquillos. Y darle like a mis últimas tres fotitos para que tu saludo aparezca en mi próximo video. ¡Saludito para Ana Paula! ¡Saludito para Maylin! ¡Saludito para Isabela! ¡Y saludito para la bella Jana López! ¡Ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer si quieres recibir un saludito en mi próximo video. Ya nos pusimos nuestra pijama. Bien, Spike. Pero la parte más importante. ¿Dónde van a querer dormir ustedes hoy? ¡En la alfombra! ¿En la alfombra? ¡Sí! ¿Seguro? Entonces les voy a adaptar la alfombra súper bonita con cobijitas, con almohaditas, para que puedan dormir cómodos para mañana a la escuela. Voy a poner estas y todas las de colores. Y voy a ir por las cobijas, ¿ok? Pero me ayudan a adaptarlas. Vengan, agarra todas estas y baja las dos de estas dos almohadas que traes para ponerla aquí. ¡Spy! ¡Estás muy corta chica! ¡Oye! ¡Oye, no! Estas van a ser sus almohadas. Hace falta un edredón para hacerles colchoncito. ¡Edredón! ¡Listo! ¡Encontré esta! ¡Ay, muy bien, mi amor! ¡Esa es fresca! Es fresca y a la vez esa colchonadita. ¡Miela! ¡Cárgala! Que se quede como... Que se quede como almohada. Y encima de estas ponle sus cobijitas de ellos. Ahora ponle su cobijita de cada lado. Que van a dormir uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. ¡Ah, no! Vamos a poner la división para niño y niña porque si no... Daniela de este lado y tú de este. Y ahí está la división ya, ¿eh? Nada de agarrarse de las manos ni andarse ahí... Esta de esta cobijita. Acurrucando ni nada de este tipo de cosas de adultos. A ver, ¿quién la acomoda? A ver, a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Venga! A ver, ¿quién lo hace más rápido? No, ya sacó todas sus almohadas por allá, todos sus edredones. A ver, Danielita ya la está acomodando acá. Ok, ya Spice ya puso todas sus almohadas azules. ¡Ay, qué bonito tu cacho, Danielita! Un mes califique. ¿Cuánto le dan de calificación a la cama de Spice y cuánto le dan de calificación a la camita de Daniela? Ay, la verdad, las dos se ven bien ricas. Se ven bien ricas, ¿verdad? Les voy a enseñar un truco. ¿Listos? A ver. Una, dos, tres. Vea de cielo. ¡Wow! Las galaxias. ¡Qué bonitas! Les tengo que decir que ahorita ya son casi las diez de la noche. Y ya es tarde para ustedes, pero tenemos que bajar a prepararles de cena. ¡Ay, sí! Hot cakes. Así que, ¿les gustan los hot cakes? ¡Obvio! ¡Obviamente! ¿Sí les gustan? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Han visto todos los ingredientes! ¿Sí les gustan los hot cakes? ¡Obvio! ¡Obviamente! ¿Qué les gusta más? ¿Con crema de cacahuate o con miel? Con las dos combinadas. ¿O qué les parece que les rebane unos pedacitos de fresas arriba y de frutos rojos? ¡Sí! ¿Sí les gusta? ¡Ok! Pues entonces voy a empezar a preparar. No, solo es un huevo. Así. Así. Y ahora, échale leche. Ahí. No tanta. Poquita, poquita, poquita. Está. Revuélvele. Sí. Pero no va a desbater nada. No va a desbater nada. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Voy a sacar las fresas y los frutos rojos. A ver, frutos rojos para Danielita. Oye, ¿qué consentidora? ¿Vas a ser una consentidora mamá o qué? ¿Y les parece que les ponga miel? Sí. ¿Toca final? ¿Miel con crema de cacahuate? Mielesita, miren, este es el de Spive porque Spive come mucho. Oye, no. Esta es la de Danielita. Muy rico. Muy rico. Este es el tuyo, mi amor. A ver. Uf, qué delicia. El mío. Ahí está. Así que agarren su platito y vámonos al comedor. Vamos. Uy, nos quedó bien bonito, mi amor. Qué rico. Yo voy a partir el mío. Si mis papás se enteran, a la hora en la que estamos cenando apenas para irnos a dormir, a mí me queda tan tranquila. Pero esto tiene rica. ¿Crees que podamos dormir? Tú no duermes. No, 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 tú. No, tú no duermes. Esto no fue una buena idea, Carla. Ya terminamos de cenar. Ya les dije a estos dos changuitos que están desesperados. que se lavaran los dientes. Vamos a ver una peliza. No podemos dormirnos tan tarde porque mañana nos levantamos temprano. A las 6 de la mañana para ir a la escuela. Vamos a poner la de Harry Potter. ¿Listos? Sí. Me voy a curucar. Ay, a ver, me voy a curucar. Vente, amor. Uy, Harry Potter y el cáliz de fuego. Me dio sueño, oiga. Pero voy a aguantar, voy a aguantar. Amigos, buenos días. Carla se quedó durmiendo con los niños allá abajo. Y pues yo me desperté antes que ellos. Mírenlos. Los voy a despertar para que no se nos vaya a hacer tarde. Y nos vayamos a la escuela. Ya sé cómo no voy a despertar. Espérenme. Vamos a poner esta magia ahí. Vean cómo se empiezan a levantar todas nuestras cortinas. Ya es un nuevo día, chicos. Un nuevo día. Oigan, buenos días. ¿Qué hora es? Ya son las 6.45. Ay, no, no, no tiene tiempo. Tenemos menos de una hora para llevarlos a la escuela. No, mames. Despiértanos. No me despertaste antes. ¿A quién está? Espal, ya no tenemos que despertarnos. Si no, nos vamos a ir a la escuela. Y sus papás nos van a que no matan. No, sí, tenemos que ir a la escuela. No pueden faltar. Ya, levántense, vénganse. Porque ¿saben qué? Tenemos que vestirlos. Tenemos que ver si llevan sus mochilas. Tenemos que peinarlos. Hacerle su lunch. Y todo eso no nos va a dar tiempo. ¿Cómo te vas a ir así? No, ¿cómo te vas a ir así? Tu mamá me va a regañar. No, y Spay ve los pelos. Tengo una idea. Tú peinas a Anelita y yo a Spay. Sí, velate. Vamos. Vamos a cambiarnos. Yo creo que así ya. No, ¿cómo lo que haces ya? No, no te puedes ir así a la escuela. Ni siquiera estás bien fajada de la playera. A ver, no, no te lo... Y está toda chueca, amor. Ahora le das una falda bien larguísima. Ahí está. ¿Cómo está acá? ¿Qué onda, Daniela? No, Daniela. No te puedes ir sin media. Yo me voy así. No, ¿cómo que así? Tenemos menos de media hora para poder llegar a la escuela y estamos lejísimos de esta casa. Todavía tenemos que darles algo de desayunar y prepararles sus loncheras. Y si no, vamos a la escuela. Nos matan tus papás. Y si ustedes nos llevan a la escuela ya todos los días. Pues si les dejan muchos likes a este video, lo haremos más veces. No, pero todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Si llegamos a 500,000 likes, vamos a llevar a Danielita y Spy todos los días a la escuela. Y es un hecho que lo hacemos. Yo ya voy a ayudar al Spy y me voy a ir a preparar el desayuno. Amor, ¿cómo van? Yo ya les dije que se fajara. A ver. Amor, pero tiene bien mal fajada la playera de la escuela. Y el Pans lo trae de brincacharcos. Ayúdale y pone bien su cuello. No se puede ir así. ¿Cómo crees? ¿Y sus zapatos? A ver, sus zapatos, Spy. Trae de ti de uno y otro de otro. Ay, Spy. ¿Cómo que un calcetín de uno y otro de otro? Me gusta hacerlo y se pina a la vela. También tengo que peinar a Danielita. No se puede ir así de pelastruja. Yo mejor no voy así. Solo me echo agua. No, Daniela. ¿Cómo? Así te vas todos los días a la escuela de pelastruja. Pues no, pero no le ricas así, mamá. No, te tengo que peinar. Voy a hacerle dos colitas bonitas a Daniela. Así para que se vaya a ver bonita. Porque ya me gusta. Pero la vela, vela, vela. Ya. No te muevas. ¿Qué es la cosa de acá? Espérate, Daniela. Tiene mucho cabello esa niña. Ya, amor, no, así déjala. Una y otra, no. Cuando yo tenga una hija, voy a pelinarla todos los días cuando la lleven a la escuela. Ay, qué hermosa. Ya tengo sueño, mamá. Me quiero dormir y si no lo llevas. No, porque sí nos tenemos que llevar, porque estamos bien lejos, amor. Les voy a poner un moñito a Danielita. Yo sé que ya me gusta usar unos moñitos. Ay, qué hermosa. Miren qué bonita quedó mi niña. Con sus colitas. Pero puedes ir así a la escuela. Daniela, ¿pueden ir a su escuela con un moñito? Ya sé cómo lo voy a peinar. Ay, pobrecito. Le está jalando el cabello, amor, con más delicadeza. Si te regañan es mi culpa, pero es que te voy a hacer uno porque ya sabes que a mí me gustan los chongos. Amor, pero si no lo regresan en la entrada. Si no lo regresas, se lo quito y ya. Ay, amor, ¿cómo crees que va a ir con un chongo? Así a la escuela. No, 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 amor. Se ve, tiene que ser bien fácil. Aquí tiene que ir a la fecha para que los niños puedan mirar un burlito. Danielita, no te burles. Amor, ya peina lo bien que se nos hace tarde. Miren qué guapo se ve esta. Sí, tiene un cabello muy bonito. ¿Le echaste gel? Sí, te la llevaste súper bonito. Mira, qué guapo es para... Niños, tenemos menos de 15 minutos para revisar las mochilas. A ver, ¿qué te haces primero, Daniel? No, no, ¿por qué? No, porque tomaba mejor que tengo que ver que lleve estos libros. Sí, sí traigo todo ya. No, pásame. Ya, ya, ya. A ver, vamos a ver qué trae Danielita. Están muy sospechosos, ¿eh? Danielita, no te lo puedes llevar a la escuela. O sea, lleva sus dos cuadernitos rositas. Eso sí. Lleva sus dos cuadernos. Creo que uno es de matemáticas. Este es de matemáticas. Y este es de español. Y... Ay, no puede ser. Se lleva a su intento que siempre ando trayendo. Vamos a hacer una cosa. Les voy a dar permiso. Yo que soy la tía buena aún. Llevarse una cosa. ¿Qué eliges? ¿Tu Nintendo o los visores? Una cosa nada más. Nada más. ¿Esto no? No, no, no. ¿Cuál de esas eliges? Esa. Pero no, prométeme que no vas a decirle a tus papás ni a los profesores que fui yo la que te dio permiso. Oye, pero ¿qué? Ya sí les va a hacer tarde, ¿no? A ver. Espíjame la mochila. Dígueme la putita acá atrás. Dámelas. Espai. 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 ¿Qué? No vas a creer esto. Por favor, ven y ve lo que hay allá adentro. ¿Qué hay ahí? Ve lo que. No. Y tú llevas el otro control. Claro. Como van en la misma escuela, Espai se lleva un control y Daniela el otro. Oye, no. Yo quisiera ir a la escuela de Espai para jugar con su Xbox. No, Espai. Solo te puedes llevar una cosa, Espai. No dos. Una cosa. Escoge. Una. Espérale porque se nos hace tarde. No, ese gigante no. No, qué tramposo. Te voy a dejar el Nintendo que está aquí adentro con su cargador. Y date por bien servido. Sí, ya estás demasiado buena onda. Entiendo. Voy a preparar el desayuno porque se nos hace tarde. Y las loncheras, amor. Apúrale. Tenemos 10 minutos para que desayunen y preparan las loncheras. Porque si no, no vamos a llegar al colegio. Así que apúrale. Bueno, mis chocos de hoy están en el restaurante de la cena. Voy a hacerles algo muy, muy gourmet. ¿Listos? Tenemos deliciosa pizza con peperoni. Orilla rellena de queso. Súper, súper deliciosa. Su segunda opción es cereal con leche. No, yo quiero pizza, pizza, pizza. ¿Pizza? Pues qué creen, no nos dan tiempo. Así que vamos a preparar un gourmet cereal con leche. Entonces, ¿para qué nos pregúntas? Para emocionarlos. Soy cruel. Es que esta pizza especialmente se prepara en horno. Y mínimo se tarda como 20 minutos o media hora. No hay tiempo. Para Spy, esta cantidad está perfecta. Recuerden que es muy importante que primero se ponen el cereal y después la leche. Ah, yo lo hago al revés. Y para Daniela, yo con esto es suficiente porque Daniela coge muy poquito con un pajarito para que sea más nutritivo su cereal. Chiquillos, no saben a mí cuánto me preocupa el tiempo porque no sé si Mau en cinco minutos va a alcanzar a llegar con un flash al colegio de ellos. Pero ahorita tengo que prepararles rapidísimos sus loncheras con sus cosas para el desayuno y el proceso. Entonces, esto es una exploración. No, yo quiero ese. No, no se peleen. Uno y uno. Les voy a poner de colación uvas de algodón de azúcar. Sí. De las que les voy a avisar, eh. No, pero esas son mis uvas favoritas. Te pasaste al dárselas. Amor, ¿qué tiene? Ellos tienen que comer. Les voy a preparar rapidísimo un sándwich para que puedan comer en el receso. Carla, ¿cómo te están saliendo los sándwiches? Ay, estoy muy estresada. No sé, te me pegaron. Ya son las 7 y media. Ya ves, te dije. Ya son 7 y media, amor. Pues ya. ¿Puedo pintar a las 7? Así dáselos. No, ya. Los voy a poner así. Ay, Dios santo. Ay, amor, no me disculpan. Este es el sándwich de Spike. No sé cómo lo voy a meter a su lonchera porque ya no cabe por el refresquito. Listo. Oye, está muy bueno su... Bueno, todo aplastado su sándwich, pero su lonchera está muy buena. Ya, vámonos. Vámonos, curran. Vénganse, tráiganse las mochilas, vámonos. Niños, ya vénganse que se nos hace tarde. ¿Traes la mochila de Danielita? Sí. Qué caballeroso. Está muy pesada porque metí algo. Ah, ¿qué? Por los dos. No, yo voy también. Amor, te tienes que apurar porque te dije, tenemos menos de 10 minutos para llegar. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues no puedo volar tampoco, exagere. Estoy muy nerviosa porque siento que no vamos a llegar y es bien tarde. Pero te queremos decir algo. Díselo, Danielita. Sí, tenemos una meta para tus chiquillos. ¿Cuántos likes tiene que tener este video para que a mí y a Spice nos recojan de nuestra escuela? Sí. En una limusina con todos. Sí, y con todos nuestros amigos. ¿Qué? Amor, ¿escuchaste eso? Los niños quieren que los recojamos en una limusina a los dos, pero además con todos sus amigos saliendo de la escuela. Entonces, si este video llega a 250 mil likes, chiquillos, les prometemos que vamos a rentar una limusina para recoger a Danielita y a Spice y a todos sus amiguitos en la limusina saliendo de la escuela y los llevemos a lugares divertidos. ¿No, amor? Va, me late, me late. Ok, lo hacemos y llega a la meta. Los pegan y den like si quieren ver este video. Sí. Está cerrado, Carla. Está cerrado. Ya cerramos la puerta. Ya cerraron. Vámonos.